El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo quinto de San Mateo. Cristo nos está recordando el valor del segundo de los diez mandamientos, no tomar en vano el nombre de Dios. No jures, dice Cristo. Pero también nos está enseñando algo que va más allá de lo que contemplaba ese segundo mandamiento de la ley de Moisés. Nos está enseñando Cristo algo muy importante, y es en dónde adquiere su valor la palabra humana. Básicamente lo que nos está diciendo es que las palabras no adquieren valor con otras palabras, sino con los hechos. Ese es un buen resumen de lo que podemos expresar en esta predicación. Repito, las palabras no alcanzan su valor con otras palabras, sino con los hechos. ¿Por qué hay que recordar este mensaje? Porque resulta que, con mucha frecuencia, para darle fuerza a las palabras lo que hacemos es agregar otras palabras. ¿Has visto esas personas que dicen algo y luego añaden? No, en serio, de verdad. Y muy pronto terminan jurando. No, es que te lo juro. Aparte de que estamos trivializando el nombre de Dios, lo cual es muy grave, estamos destruyendo el lenguaje humano, la estructura misma del lenguaje humano. A mí se me quedó una frase muy interesante de alguien que decía cuando una persona repite con demasiada frecuencia ¡Seamos sinceros! ¡Seamos sinceros! Dice es con seguridad una persona acostumbrada a la mentira. El que dice la verdad no tiene que estar repitiendo ¡Seamos sinceros! Porque la sinceridad, la verdad, es su estándar. Es su estándar. Estas predicaciones, por ejemplo, yo las hago en nuestra lengua castellana. ¿Te imaginas lo ridículo que sería yo que dijera cada medio minuto? Bueno, pero, pero a ver, hablemos en castellano. Es que es importante que hablemos en nuestra lengua castellana. Por eso te lo estoy diciendo en nuestra lengua castellana. No. ¿Tú sentirías que te estoy tomando el pelo? ¿Por qué tiene que repetírmelo? Por supuesto que estamos hablando en el idioma que compartimos. Algo así es lo que nos dice Cristo con respecto a la verdad y la sinceridad. Cuando uno tiene que decir ¡De verdad! ¡En serio! ¡Es que te lo aseguro! ¡Mejor dicho! ¡Te lo juro! Cuando estás agregando esas palabras, no estás agregando valor. Por eso Cristo dice, en cuanto a las palabras, mejor quédate con el sí y el no. ¡Punto! Entonces, ¿qué le va a dar valor a mis palabras? No van a ser otras palabras. ¿Sabes qué va a ser? Hechos. Presenta los hechos. Presenta la verdad. La verdad de los hechos. Eso es lo que has de presentar. Cuando tus palabras están respaldadas por hechos, tienen su peso. Y como alguien decía hermosamente, esas palabras se defienden solas. Entonces, ¿hay que decir palabras como, por ejemplo, te amo, eres importante para mí? Sí, hay que decirlas. Son palabras bellas, importantes. Pero no creas que con solo decirlas está todo resuelto. Que tus palabras vayan respaldadas con hechos. Dale una medida y esa medida será sobria. Dale una medida a tus palabras y que tus palabras tengan el respaldo de los hechos. Enseña a Jesús, que es nuestro Maestro y Señor.